¡Hola, chicas y chicas! Hoy les vamos a explicar una cosa. Tenemos el 1.500 euros para todo el colegio. El 1.500 es este número. 3, 5, 0 y otro giro más. ¿Queréis participar? Si es que no, no pasa nada. Pero si queréis, aquí viene una explicación para vosotros. Tenéis que pensar cosas u objetos para vuestro colegio. Dentro de 7 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El miércoles que viene iremos a esta clase a preguntaros lo que queréis y lo apuntaremos. Tienen que ser cosas que se puedan usar mucho tiempo. Y tienen que ser cosas que podáis usar todos. Y no pueden ser cosas que no se puedan usar. Ningún barco, no se pueden dinosaurios ni feos artificiales. Se puede un tobogán nuevo, unas pelotas de fútbol o un columpio. Son cosas que podéis usar todos y que puedan durar mucho tiempo. ¡Esperamos nuestras respuestas! ¡Seguro que nos encanta!